Gracias, Diego. A ustedes, chicos. Hasta luego. Muy bien, 6 y 47 de la mañana. Y ayer Diana Mondino, la futura canciller, dijo que si la industria se reactivara, lo que pasa es que la frase quedó descolgada, entonces no se entiende, digamos, no dice exactamente lo que ella quiso decir, que era tipo, ella estaba hablando de un escenario optimista. Entonces dice, bueno, si la industria se reactiva, prepárense, pues no les va a alcanzar la energía y van a necesitar generadores y no va a haber para todos. Pero antes, José Luis Manzano, que es el dueño de Edenor, uno de los dueños de Edenor, la compañía eléctrica que cubre el área metropolitana, había dicho que si el calor es muy severo, no está lista la red para aguantarlo. Dos cosas hay en Edenor. Una es la red, es una red buena para 42 grados de temperatura. Si hay 44 o 45 como en Europa, vamos a bailar, va a ser un fin de año espantoso. Primero, la red necesita adecuarse al calentamiento, o sea, el calentamiento está y la red fue diseñada para 41 o 42 grados. Segundo, la red es boba, es una red que solo manda para abajo, no recibe del usuario, no está preparada para manejar. No es inteligente, digamos. No, no, no es inteligente, no, es boba, es mucho más grave que no ser inteligente. Bien, en Europa se manejan los consumos también, ¿no? Que tiene esta cosa, por ejemplo, que es la electricidad más barata de noche para que laven la ropa de noche, o sea, para que toda la demanda de consumo no se concentre en un mismo momento. Y además, si vos tenés paneles solares, entonces podés inyectar también. La tarifa se maneja también desde ese lugar, recuerden a Merkel contando, Merkel cuando era la canciller alemana y contando que él lavaba la ropa de noche. Claro, bueno, todas esas cuestiones, eso es lo que Manzano dice en nuestra red, todavía es boba y dice, y hay que ver qué temperaturas vienen. Luciano Zadikoff es dueño de Nuevas Energías, una empresa que se dedica a la venta y alquiler de grupos electrógenos. ¿Qué tal, Luciano? Buen día. Hola, María, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Me gustó. A ver. Muy bien. Bien. Bueno, a ver, esperan, no sé, me imagino, no sé si ustedes seguramente le prestan atención, esperan un verano tan caluroso como las temperaturas que tuvieron en Europa. Sí, mira, a nosotros mucho no nos sorprende porque todos los veranos nos viene sucediendo lo mismo. Hay zonas que son mucho más críticas que otras, pero yo creo que los dichos de hacer de Montino sinceraron una situación que nosotros la venimos viendo hace mucho tiempo. ¿En qué sentido? Que digamos que la oferta no aguanta y entonces hay que ir a generadores. Mira, todos los veranos los problemas que venimos viendo es que ante una temperatura un poco elevada ya la distribución se complica y hay zonas que se ven muy afectadas, ¿no? Por ejemplo, no sé, te digo, mataderos, caballitos, flores, zonas que antes eran de vivienda y que hoy son prácticamente industriales, es como que no aguantan tanta demanda. Nosotros alquilamos grupos electrógenos para viviendas, para industrias, para grandes comercios y bueno, todos los veranos tiene que suceder lo mismo. ¿Y ya tienen todo tomado? O sea, ¿cuánto cuesta un alquiler de un grupo electrógeno? Me imagino que depende del tipo de grupo electrógeno, pero... Y depende si es un grupo para uso doméstico o industrial y cuánto tiempo lo alquiles. Sí, tenés que hablar de cifras importantes. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, para, no sé, un uso agareño, un grupo electrógeno, por un mes que sale 150.000 pesos y de ahí para arriba, ¿no? Por un mes 150.000 pesos en un uso agareño. Bueno, los que más lo necesitan, obviamente, pues suelen ser, o los que más los buscan, comercios que necesitan preservar la mercadería, ¿no? Porque no solamente no pueden vender, sino que además se les estropea la mercadería. Correcto. Para un comercio es más o menos ese valor también. Bueno, para los comercios suelen necesitar potencias más grandes y ahí ya hablás de alquileres que superan los 500.000 pesos. ¿Y ya tienen todo alquilado a ustedes para el verano? Igual. Y ya estamos prácticamente al 70% de toda la flota alquilada. Nosotros ya a partir de octubre, noviembre, ya empezamos a cerrar todos los contratos alquileres. Además vendemos, además hacemos mantenimientos. Todo lo que tiene que ver con grupos electrógenos. Y ayer les disparó... No se pueden dar el lujo de esperar a que se les corte la luz, ¿no? Que ya los tienen que traer con un par de meses. Claro. Solo que se les alquilar para garantizar el suelito. ¿Y las declaraciones de Mondino dispararon llamados ayer? Dispararon bastante, sí. La verdad es que sí. Es como que la gente que hoy con las redes y todo se replican los mensajes y uno que estaba dudando ahí dando vueltas ya concretó. ¿Son todos importados los grupos electrógenos? Sí, la mayoría de los equipos que comercializamos son importados. Algunos los armamos acá. Tenemos armadores locales. Y bueno, te repito. Hay equipos que son fáciles de usar, porque son domésticos, que funcionan a combustible de nafta o a soil. Y después los más sofisticados ya son grupos domésticos a gas. O sea, son automáticos y hacen todas las transferencias solos. Bien, Luciano Zadikov. También tenemos flota de alquilar, con el equipo de alquilar que los podemos llevar. Diseñamos un sistema de alquilar que se llama flota fría. Gente que por ahí no puede tener el equipo en su lugar. Es como un... Entonces, cuando se les corta la luz, nosotros vamos ante una emergencia, les llevamos el equipo. Cuando le vuelven el suministro, lo retiramos. Hay gente que no lo puede tener el equipo en la puerta del establecimiento, o no tiene lugar, o son avenidas muy complicadas. Entonces, bueno, hay alquileres que son convencionales, que ellos tienen los grupos ahí, y hay alquileres que son así, como un seguro, que lo llamamos flota fría. Bien, Luciano Zadikov, dueño de Energías, Nuevas Energías, empresa que se dedica a la venta y alquiler de grupos electrógenos. Gracias, Luciano, que tengas buen día. Gracias, María. Hasta luego. Hasta luego. Bien, entre 150.000 y 500.000 pesos, dijo el alquiler de un grupo electrógeno. Sí, yo no recuerdo ahora, porque en una época el grupo electrógeno que les había importado, no pagaban arancel, porque entonces terminaban siendo bastante baratos, arancel importador, ¿no? Terminaban siendo bastante baratos... Para importar. Para importar, sí. Muy bien, 6 y 54 de esta mañana. Está nublado, si viene una tormenta media mañana, dijo, Jopo va a ser un día inestable, y nos queda... Estamos transitando ya la máxima temperatura que vamos a tener durante el día, ¿eh? Estamos en 25 grados 4, después la tormenta baja la temperatura. Somos la radio que ves. Somos la radio que ves. En Twitch.